Continuamos con lo de cómo me incursionó nuevamente para lo de la investigación. Entonces, les decía, yo regalo el libro, me regalan a mí una corrección de la toponimia, llega a mi poder, por mano del meso Silvano, y ahí se queda. Les digo, yo no era mi interés realmente usarla porque sé lo que implicaba de responsabilidad, sobre todo de responsabilidad de involucrarte, a lo mejor, de ver a algún presidente que se interesara. Sin embargo, yo, en mi necesidad, cuando me titulé, yo le pedí apoyo al doctor Seferino. Gracias a Dios, él me dio un apoyo para la danza. Yo había gastado demasiado, estaba muy desgastada, yo ya había tenido una carrera, no tenía trabajo en ese entonces. En fin, mi papá había enfermado de derrame cerebral, tenía problemas, gastábamos mucho. En fin, el doctor me ayuda con esa partecita. El libro yo se lo regalo a él, pero él nunca le dio el seguimiento que se tenía que dar. Por ahí me llegaron a preguntar, pero nunca me mandaron llamar y nunca se hizo los arreglos. Pero eso fue todo. Nunca hubo un ofrecerlo, ni que el yo tengo que... no, nada de eso. El maestro, el doctor, el señor José Benítez también. O sea, yo nunca le ofrecí nada, él a lo mejor se enteró porque él estaba tesorero con el doctor Seferino. Él fue el que me otorgó a mí el apoyo de la cantidad para la danza. Y les digo, yo esto es neutral. Yo para mí no existe como tal un partido en el área cultural. Debemos de ser abiertos y abrirnos ese parámetro. Que yo me identifican como el partido del PRI, bueno, está de rojo ando, no, color vino, ¿verdad? Pero sinceramente no era mi intención. Viene Aníbal, yo me acerco al gobernador Herubiel. Él le pedía el apoyo para un proyecto. Después mi mamá recae, se enferma. Aníbal me dijo por qué no había ido a verlo. Yo no fui, no le di explicaciones, dejé todo así. Y no porque me interesara que si era de un partido o no. Mi prioridad eran mis padres en ese entonces. Entonces yo dejo perder toda índole de interés por ese tipo de investigaciones. Bueno, para no serles más cansado el teatro. Yo llega el partido ahorita que me representa, que es el partido del PRI. Desgraciadamente ahora sí que ahorita con lo que yo hable más adelante me da vergüenza. Por el tipo de gente que llega al poder y cómo tratan a uno, a un pese que somos del mismo partido. Entonces yo todo esto lo estoy haciendo con índole de mejorar, de que el municipio sepa sus derechos y para allá voy. Entonces les decía, llega el señor Alfredo Jámez Benítez al poder. Yo apoyé a campaña, que aunque conmigo fue muy grosero en la campaña, casi me mandó correr de la casa de campaña por estupideces, de chismes e idioteses. Que la verdad es una vergüenza. Yo me quedé ahí porque había un compromiso ya con el partido, había un compromiso de palabra con el licenciado Francisco, el licenciado, perdón, Rivelino. Me había ayudado para que se quedara, me quedara en la cartera de cultura. Y se me hacía deshonesto que yo apenas había hablado con él, le había pedido pues apoyo y me lo había dado. Y Arlen fue la que, la intermediaria, le agradezco. Arlen, este, mi amiga Arlen Peña. Entonces realmente todo eso se fue como que armando. Entonces yo ahorita mi intención de hacer este audio, de hacerles ver a ustedes y darles a saber, es la necesidad que tiene el municipio y para qué nos puede servir el reconocernos como pueblo originario. Hay muchas dependencias de gobierno en las cuales uno puede tocar puerta y se nos otorga algún apoyo. No digo que mucho o nada, sino que uno tiene que ir creciendo sobre los proyectos e ir demostrando la necesidad que existe en el municipio. Pero eso lleva un proceso. Entonces, les decía, yo cuando gana el presidente Alfredo James Benítez, a los tres meses me acerco para proponerle un proyecto. proyecto, proyectos de cultura que yo tengo ya cimentados en base a la historia de algunas comunidades. Ya sea si una danza, una tradición, una costumbre o algo que ellos en sí, este, prevalece, todavía está vivo ahí esa tradición. Entonces yo le decía a él que si la convocatoria me permitía, pues sí, porque él me decía que el trabajo no me lo podía dar porque tenía saturado. Yo le creí y no había ningún problema porque ellos no le iban a pedir un trabajo en sí. Entonces yo les cuento más o menos la dinámica de lo que se fue suscitando porque sí es este vergonzoso. El trato que le dan a uno ya, o sea, es cansado, es este vergonzoso, les decía. Y qué pena, ¿no? Que uno está velando por el interés del municipio. Y el mío, a lo mejor, porque dicen que yo estoy haciéndome acreedora a un beneficio. Pues yo creo que haber hecho un trabajo de 13 años me hago acreedora, aunque sea a un derecho, ¿no? Que por ley me corresponde, es todo este libro, ¿no? Que me llevo 13 años ya como investigadora y hace prácticamente unos cinco meses atrás, me llevo otros ocho meses de tiempo en elaborar todo este tipo de trabajo. Entonces esas son las comunidades de todo el municipio que tienen cada una en su toponimia. Y que ese es un requisito que les va a ayudar a ellos para también independizarse como comunidad indígena. Es uno de los requisitos que se ponen a hacer muchas cosas y salirse beneficiados como comunidad indígena. Pero aquí el problema no es las comunidades de afuera, sino que la cabecera se arrastra a todas esas comunidades. Entonces la cabecera no está arreglada, no tiene su derecho de nombre. Les voy a poner pausa y continúo en el siguiente para explicarles todo esto y no me dé trabajo subir los videos.